Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Lucas 2.22 La Santísima Virgen María y su esposo San José cumplieron la ley religiosa, pero también la legalidad. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la cultura de la legalidad y fortalecer la cultura espiritual o dimensión espiritual en nuestra familia. Que el Señor amoroso y misericordioso bendiga a la familia de Colombia y fortalezca competencias ciudadanas en cada uno de nosotros y, como dice Jesucristo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Cultura de la legalidad y fortalecimiento de la dimensión espiritual a nivel personal, familiar y comunitario. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.